Este día un grupo de manifestantes se dio cita en el ángel de la independencia. Ellos pertenecen a la organización Vive Libre, y es que en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, decidieron salir a las calles para manifestarse contra los crímenes de odio y las agresiones homofóbicas de las que han sido víctimas. Ellos realizaron una marcha hacia la Secretaría de Transporte Colectivo en el caso de la calle de Benítez, utilizando principales arterias del corazón de la zona centro. Al llegar a estas instalaciones, realizaron un mitin, colocaron algunas cartulinas, hicieron algunas pintas para dejar constancia sobre las agresiones en el sistema de transporte colectivo de las que han sido víctimas por parte de elementos de la Policía Bantería Industrial. Después de realizar este mitin, poco a poco comenzaron a retirarse. Para CapitalMid informó Juan Manuel Padilla.